¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video, sí, junto a Dan... ¡Ay, rompí este piso! ¡DANI! ¡DANI! ¡No estoy! Pero sí te estoy viendo ¡Ah, ¿te asegura? ¡Sí! ¡Escúchame! ¡Escúchame, Dani! ¡Estamos jugando un buen battle y tenemos que hacer un perro kawaii! ¡Oh! ¡Pero no sé cómo se hace un perro! ¡No sé cómo es un perro, chicos! ¿Te has visto en el espejo alguna vez? Sí, todos los días me levanto y... ¡¿Cuándo sale el señor Sol?! ¿Por qué no hacemos a Mike, que es un perro? ¿Y por qué no hacemos mejor a Maluma? ¡Oye, Ibai! ¡Ya, Dani! ¡Dani! ¡Dani, a ver! ¡Escúchame, escúchame! ¡Escúchame! ¡Necesitamos lana amarilla! ¿O de qué quieres hacerla? ¿Vamos a hacer a Tito Mike, entonces? Sí, porque no quieres hacerte tú ¡Pero no te trabes, tranquila, tranquila! ¡Te pego en la espalda! ¡Ok! 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 ¡Pero ayúdame, Dani! ¡Ayúdame! ¡Que vamos a perder si no me ayudas! ¡Ok! ¡Vamos a hacer así! ¿Recuerdas la cara de Mike? ¡Perfecto! ¿Recuerdas la cara de Mike? ¡No! ¡Ok! ¡Hacemos la cara de Mike o hacemos su cuerpo! ¡Listo! ¡Ya lo acabé! ¡No! ¡Dani! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Hay que hacer su... ¡Pero es Mike argentino, che, boludo! ¿Por qué lo quitas? ¡Dani, Dani! ¡Escúchame, escúchame, escúchame! ¡Hagamos el cuerpo de... ¡Rápido! ¡Que nos falta poco tiempo! ¡Ok! ¡Hagamos el cuerpo aquí! ¡Mira! ¡Así! ¡Poco tiempo, dice! ¡300 segundos, Pati! ¿Y tú crees que vamos a terminar de hacer a Mike? ¡No! ¡No! ¡Entonces! ¡Ey, a lo más para acá! ¡A lo más para acá! ¡Las piernas! ¡No, no, no! ¡Ya sé! ¿Pero para qué tú eres el que lo ha alejado mucho? ¡Yo lo estaba haciendo aquí! ¡No, no! ¡Tú lo alejaste demasiado! ¡Triste! ¡Terrible! ¡Orem! ¡Ok! ¡Entonces! ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Se va a estar nada más parado? ¿Qué más quieres? ¿Pues sí? ¡Ah, sí! ¡Ok! ¡Entonces hazlo para arriba, hazlo para arriba, hazlo para arriba! ¡Escúchame! ¡Todo para arriba! ¡Todo para abajo! ¡Ti, ti, ti! ¡Mira! ¡Tiene que ser un... ¡Hale sus manos! ¡Todo bien! ¡Morita, por favor! ¡Es que está cuadrado! ¡Está cuadrado! ¡No! ¡No tiene forma! ¡Pues estamos en Minecraft! ¿Qué quieres? ¿Que esté circular o qué? Pero... Pero es que... Es que... Ese es un main muy cuadrado. ¡Es un main muy cuadrado! ¡Es que nada! ¡Es que nada, amorita! ¡Las excusas sobran! ¡Usted dale! ¡Dale, mija! ¿Qué estás haciendo? ¿Su bra... ¿Por qué tiene cuatro brazos? ¡Ah! ¡Es para... ¡Ah! ¡Esto no! ¡Pero es que no! ¡A ver, amorita! ¡Acuerda que yo me grabé de Harvard! ¡Con Pepito! ¡Ok! ¡Pero es que tienes que... ¡Ah, ok! ¡Así! ¡Ah, mira! ¡Aquí hacemos un palo si quieres! ¡Cagar un palo! ¡Ahí está! ¡Su hueso! ¡Hale un hueso! ¡Hale un hueso! ¡No un palo! ¡Uy! ¡230 segundos! ¡Ok, ok! ¡Vamos a hacerle aquí el cuello! ¡Ok! ¡Ay, casi! ¡A ver, espera, espera! ¡Listo! ¿Listo qué? ¡Listo qué? ¡Es un hueso muy deforme! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Faltan sus bigotes! ¡Pero qué, qué, qué! ¡A ver! ¡A ver! ¡Pero le falta el bigote! ¡Acuérdate que tiene bigote! ¡Ale, tú! ¡Yo le estoy haciendo la cabeza! ¡Tú tú hables los detalles! ¡No lo sé construir! ¡No eres un perrito como él! ¡Debes saber los detalles de un perrito! ¡Pero ellos no los hacen! ¡Es un cachomay! ¡Tampoco! ¡A ver! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Ay no! ¡Como que tus ojos están muy diabólicos! ¡Es que chicos! ¡No es Mike! ¡Es Pluto el perro de Mickey Mouse! ¡Perfecto! ¡Ya sé! ¿Qué es esto? ¡Espérate! ¡Faltan las orejas! ¡Vamos a hacer una más de cara! ¡Aquí! ¡Aquí y ahí! ¡Es un perro kawaii morita! ¡Por favor! ¡Pero es que ese no se parece! ¡Y al cabuelo! ¡Ese no se parece a Mike! ¡Porque le quita la oreja! ¡Porque te estaba haciéndole uno más grande a la cara! ¡Ahora sí! ¡Mira! ¡Ahí! ¡Ahí está era! ¡Es un perro bien kawaii! ¡No parece Mike! ¡Chicos! ¡Díganme en el comentario si parece o no! ¡Porque yo no sé! ¡Tito Mike! ¡Te he traicionado! ¡No me recuerdo tu face! ¡Wey! ¿Qué podemos hacerle al lado? ¿Qué podemos hacerle al lado? ¡Pérate! ¡El piso! ¡El piso! ¡El piso! ¡El piso de tierra! ¡Ahí está! ¡No sé cómo hacerlo! ¡Cambiar suelo! ¡Ahí está! ¡Cambiar suelo! ¡Aquí! ¡Ya está! ¡Cambiamos el suelo! ¡Ahí! ¡Está bien chido! ¡La casa de perrito! ¡La casa de perrito! ¡Lana roja! ¡Se le dice caseta! ¡Por favor! ¡La caseta! ¡Pues rápido! ¡Que nos quedan dos minutos Dani! ¡Aquí! 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 ¡No! ¡No! ¡Halo tú! ¡Ayúdame con lo rojo! ¡Levantarlo! ¡Lo ves que es bastante! ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Es que quiero hacer construcciones muy épicas! ¡No! ¡Pero! ¡Por favor! ¡Yo soy un simple perro! ¡A ver Dani! ¡Si tú no haces algo grande! ¿Para qué lo haces? ¡Para qué lo haces? ¡Ah! Entonces si voy a asaltar a alguien, lo asalto en gran... ¡Pero no! ¡Pero no! ¡No tienes que hacer cosas malas! ¡No tienes que hacer cosas malas Dani! ¡No te han enseñado a que no puedes hacer eso! ¡Lo siento! Silvio ha estado de vacaciones ¡Pero que tiene que verlo! ¡No me ha educado bien! ¡Porque no me ha educado bien! ¡De allí la magia! ¡Entonces ese día que no encontré mi pastel! ¡Fue porque tú me lo agarraste! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No, no, no sé! ¡Eres muy malo! Espérate Esto es así ¡Ok! ¡Tenemos 60 segundos ya! ¡No, sigue construyendo! ¡Tú sigue! ¡Yo hago esto! ¡Yo hago los detalles! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Ahí está, ahí está! ¡Pum, pum! ¡Ahí está! ¡Dale Dani! ¡Dale Dani! ¡No sabemos construir! ¡No sabemos construir! ¡Esto, esto sí! ¡Esto sí! ¡Dale Dani! ¡No pares! ¡Dale, Dani! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡No! 30 segundos, Dani, corre Dani, corre Dani, corre, dale como sea Si se puede, si se puede Confío en ti, confío en ti, Dani La traición, hermano Confío en ti, Dani, confío en ti Ahí, esto lo ponemos aquí Nos queda que 30 segundos, Dani Pon los arbolitos, pon los arbolitos No, Dani, tópalo, tópalo Ahí, ahí, como sea 5 segundos 5 segundos No, Dani, salí Ay, no pude Es un McDonald's, chicos A ver Lo lanzo No Está bueno, está bueno, no supera el nuestro Pero está bueno, está bueno Hay que darle muy bien Un aplauso, un aplauso Exacto, está muy bonito De hecho, está muy bonito Eh, ya, bonita, por favor Nosotros vamos a ganar, confía Ay, un maloma No El de los otros Ah, amigo Este chico sí se ve en las caricaturas El de los otros es un horror Shh, güerita, por favor Estás con una artista No puede ser No puede ser, chicos Ah, no, no Este no es el nuestro What, qué es este? Este es un Minecraft No Ve lo de lejos Sí, pero se ve horrible igual O sea Voy a ponerle un pack Porque es que está muy deforme O sea, está súper construido No me jodas Eh Está deforme A ver, aquí A ver Este perro ha sido abandonado Dale legendario para que consiga Salud Salud Ah, gracias No No hay Oye ¿Qué? ¿Qué? Eh Es un lobo Ey Tú salí groserías Oye, por cierto Estoy con el skin morada Eh, debería estar con el skin roja Pero bueno Ah, no te preocupes Ese es el mejor Le cayó cloro Legendario, por legendario Por legendario No, legendario Papá Legendario Ya está Eh, legendario Legendario Vamos, tío Que ganamos Vamos, que la petamos A ver, ¿qué es esto? Pero Está sonando el moco Pero Que tiene la cara O está sonando el moco O le está inhalando Ah, vamos Vale, eso, ya está No lo entendí, la verdad No lo he entendido ¿Qué es esto? No, 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 no Está épico ¡Uy! Sí ¿Qué es esto? Espérate Esto Espérate Es un monstruo Es el papá de Timo Legendario Muy bien Legendario, por favor Es la cosa más Más que te hiciste en la vida Legendario Ah, necesito el cachete 10 de 10, la verdad Me encantó ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Qué clase de construcción es esta? ¿Son construcciones? Pero Ah, no Se la rifó Obviamente ganó él Obviamente ganó El que Acabamos al final Acabamos al final ¿Qué esperamos? No terminamos nada No, no, no Felicidades con Cetera Ya sé Bueno, chicos No se olviden De dejar su like Y suscribirse Si no están suscritos Activen la campanita Para que les lleguen los videos De Los buenos Mis videos Y ¿Qué más, Dani? ¿No nos vamos a jugar? No ¡Vamos hasta la próxima, chicos! ¡Y activa la campanita! ¡Adiós! ¡Adiós, la campanita! Bye, bye Hey, Dani Hey Te tengo que decir algo Muy importante ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Algo muy importante ¡Adiós, la campanita! ¡Suscríbete! Bye Bye